¡Hola carambolás! Bienvenidos al canal donde el chorizo es de lo más escurridizo, la reacción de maya. Hoy os traemos un guisito ideal para compartir este pesquito, haremos unas patatas a la riojana, ¡vamos al lío! Los ingredientes que necesitaremos para dos personas serán 75 gramos de chorizo, en mi caso picante pero podéis ponerlo también dulce, 5 o 6 patatas medianas, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 1 hoja de laurel, 25 ml de brandy y 50 gramos de tomate frito, además aceite de oliva, pimentón dulce, agua y sal en cantidad suficiente. Vamos a cortar la cebolla en brunoise y luego vamos a cortar el choricito en rodajas, pelamos las patatas y las vamos a lavar muy bien, las vamos a cortar chasquidos, metemos el cuchillo y el último chasquidito. Se hace así porque así liberan almidón y en los guisos le da consistencia al caldito. Ahora vamos a poner en una olla bien de aceitito y partiendo de aceite frío vamos a poner la hoja de laurel y el ajo. A mí no me gusta notarlo así que lo echo con un chafa a ajos. Pondremos el fuego a máxima potencia y cuando esté el ajo hecho pero que no se nos queme echamos la cebolla. Bajamos el fuego a la mitad y cuando esté bien pochadita añadimos el chorizo. Que el chorizo suelte su grasica bien y entonces añadiremos las patatas. Subimos el fuego y las vamos a sofreír. Siempre dando desde abajo para que no se nos agarre. Añadimos el brandy y cuando se haya evaporado el alcohol incorporaremos bien de pimentón y de sal. Y luego añadiremos el tomate frito. Damos un meneito para que se mezclen todos los sabores y cubrimos con agua. Dejamos que coja consistencia removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue. Probamos y rectificamos de sal si fuese preciso. Y cuando el caldo haya reducido y la patata que pinchemos ya estén blanditas, ya lo tendremos listo. Emplatamos como prefiramos y bon profit. Hay mi forma de preparar esta receta, pero yo lo hago así de sencillito. Y creedme si os digo que está brutal. Yo he optado por un chorizo picante, pero vosotros podéis hacerlo con un chorizo dulce como ya he dicho antes. ¿Qué soy más? ¿Un picantón o lindo cecillo? Contadme. Si os ha gustado esta receta, dadle mucho amor, suscribiros al canal, seguidnos en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos de chocolate.